Bueno, estamos acá en el mirador Yacyl está Acá estamos mirando al sur Ahí está el desnivel, ahí continúa el río Paraná Y aquí ya lo que se le ve, es el lago Bueno, buenas tardes Son otros grupos que están viviendo en las condys Estamos en Sicilia Un poco menos de Sicilia Le acompañamos en este recorrido de Asimilá Aquí estamos en una de las primeras paradas Que es el club de navegación Esto empezó a funcionar en el año 90 Permitiendo las embarcaciones de 12 pies de calado Que pasan a esta altura del río Paraná Es exclusivo para los convoyes de barcazas Que normalmente lo vemos navegando sobre el río Paraná O abajo Son los planchones o chatas Como algunos le dicen en otras provincias Van llevando normalmente granos de soja ¿Cómo funciona la esclusa? ¿Cómo el sistema de Panamá? Si por ahí lo escucharon nombrar o pudieron visitar Por presión de desnivel Si vemos el recinto que está a mi izquierda Vamos a ver que está a la misma